Ahí está mi querido Marillón, te hago la cordial invitación amigo a que si tú quieres unirte a esta rutina de ejercicio, lo hagas y no te hagas loco amigo, porque mira nomás como andas, mira nomás como que si nadie le hablara, mira, mira, no te hagas loco mijo, ay nos estabas oyendo, oiga vamos a darle una rutinita, hoy seguramente ustedes si están viendo ahorita el programa, a lo mejor no tuvieron tiempo de ir al gimnasio en la mañana, van a ir más tarde, o como sea, a lo mejor no van a estar disponibles hoy para ir al gimnasio, pero sería importante que se diera al menos unos 20, 30 minutos para que entrenara ahí en su casita, y por supuesto, si ustedes están pensando en tomar esto como una disciplina, bueno, esta rutinita que le voy a dar hoy está bien sencilla y la puede emplear unas dos o tres veces por semana, para eso voy a llamar a mi querido amigo Lázaro Lozano, cuarto amigo, pásale, vas a ser el monitor hoy de los Ejergis. Amigo, yo no sé por qué le llevan a mi la producción, pero bueno, yo sé que estoy en el reto, pero oye. Amigo, precisamente por eso, precisamente por eso, porque estás en el reto, esta rutinita la puede utilizar todo tu equipo ahí en casita. Arre equipo de reto por tu salud, que ya termina este sábado, este sábado ya termina este reto por tu salud. Ah, ya termina este sábado, amigo, pues ya vamos a darle el último estironcito. Venga. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece si empezamos, mira, primero moviendo la cadera porque nos vamos a enfocar primero, nos vamos a enfocar en el tren superior de nuestro cuerpo, o sea, se hacen las piernas de la cintura para abajo. Pompis, cuadríceps, este, abductores, chamorritos, amigos. Oye, acaba de destacar que Sergio Flores, aparte de sus carreras, es licenciado en educación física. Así es, amigo, así es. Este, sí, ya, 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 no, dando clases de educación física, pero yo a todos les pongo. Pero tienes, tienes, tienes tu título. Mira, amigo, circulito, 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 vamos a hacer circulitos ahí para ir lubricando nuestras articulaciones, que no nos vayamos a lastimar. Ahora para el otro lado, amigo, así, suavecito, suavecito con swing. Esto, mira nomás, la cadera. Nada más, que cuerpo paso, mejor que el de guía. Ay, papaya, ahora sí, amigo, vamos, vamos con lo fuerte, mira, vamos a estirar un poquito para adelante, ahí, para estirar nuestros femorales tantito. No, mira, sin doblar tanto las rodillas, ¿ok? Un poco menos, un poco menos dobladas las rodillas para estirar nuestros femorales. Vamos a intentar ir un poquito más para abajo. Ay, si alcanzas a tocar el piso, qué bueno, amigo. Si no, hasta donde alcance. Claro que si alcanzo. Hasta donde alcance. Ahí está. Ahora, mira, voy cerrando un poquito los pies. Disculpe, no tengo ropa deportiva. Hasta donde puedas, hasta donde puedas. No sabía. Y luego vamos a recuperar nuestra espalda, pero poquito, de poquito en poquito. Ándele, pero que se van a comer. Siente rico. Ay, toda la espaldita, ¿ah? Se siente limpio. Siente calentito, sí. Ok, amigo, vamos a estirar. Es bien importante que podamos estirar ahí nuestros femorales, nuestros espalditos, amigo. Ándale, porque le vamos a dar, mira, agárrate, agárrate. Voy a caer. Ángrate. Lo que hay que hacer para guardar el equilibrio es apretar la pancita y apretar las pompitas. Así, allá, que haga así, amigo. Ay, entendí. Que allá atrás haga así y luego cambio. Vamos al otro lado. Lo más equilibrado que puedas, ¿eh? Ok, ya, amigo. Eso, amigo. Bien. Ahí está, listo. Oye, nomás con el calentamiento suda uno, ¿ah? Sí. Nomás con el puro estiramiento. Fíjate bien, amigo. Ahí todos tenemos una silla en casita. Vamos a empezar con lo más sencillito. Manitas al frente, bracitos al frente. Este, si usted no se siente seguro, entonces, ¿qué hago? Un paso pequeñito adelante y de ahí, mira, nos sentamos y nos levantamos. Cuando nos sentamos, amigo, apretamos las pompitas, ¿verdad? Entonces, yo le hago como si fuera una silla imaginaria. También, hay que apretar las pompis. Vamos, amigo. A ver. Listo. Espalda derechita, ¿eh? Uno. Ahí está. Bien, amigo, dale. Dale. ¿Vas a quitar? Dos. Dale, ahí está. Dale. No, no, ¿qué pasó, amigo? Dale. Tres. Tres. ¿Esta fue la tercera o la cuarta? ¿Tercera? Cuatro. Ajá. Dale. Cuatro. Ahí está. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Así en media hora. Está sencillito, amigo. Está sencillito. Eres un hombre fuerte, amigo. Claro. Aunque no te gusta hacer mucho ejercicio, de todo un ser es un hombre fuerte. Yo creo que estarías bien mamedito. Este de dos mil veintidós, fíjate que fui al gimnasio como unos tres meses. Es lo más que he hecho en mi vida. Lo reconozco. Listo. Ahí está. Con esta misma sillita, porque luego no tenemos tan buen equilibrio, nos falta, o de repente andamos pesaditos o pesaditas, pues bueno, nos vamos a apoyar. Fíjense bien. Vamos a apoyarnos aquí, ¿eh? De la silla. De la silla. Ajá. Y vamos a hacer un desplante, amigo. El desplante para adelante, mira. Pega aquí. Aquí. No es por presumir. Tú presúmele, amigo. Tú presúmele. No es por dártelo a desear, gordito. Han sido horas de entrenamiento, ha sido madrugadas. Más o menos, mira. Ahí pega y mira. Aquí. ¿Eso cómo se llama lo de la pierna? ¿Qué parte es? Este es el cuadriceps, amigo. Cuadriceps. Este es el cuadriceps. Ahí pega. Ahí pega. Si lo hacemos para adelante, pega en el cuadriceps, ¿verdad? Mira, ahí vamos a hacer uno y luego regresamos, ¿verdad? Ok. Dos. Regresamos. La espalda derechita, gente. La espalda derechita. Tres. Hasta ocho. Y luego vamos a cambiar la silla del lugar para poderla ahora agarrar con el izquierdo. Ahí, disculpen. Disculpen. Y lo mismo. Lo mismo. Para adelante. Lo mismo y para que te puedas apoyar. Yo creo que tú lo puedes hacer sin apoyarte, ¿no, amigo? No, amigo, apoyándome. Si te tienes que apoyar. Vamos a hacer cuatro de cada lado, amigo. Cuatro de cada lado. Recuerda. Recuerda, si se apoya con la mano derecha, el desplante es con el pie izquierdo hacia adelante porque estamos dándole aquí. ¿A qué altura? ¿Ok? Dale. Ajá. Ahí, dale. Dale un paso normal. Tu paso natural. Un poquito más de lo natural. Un poquito más de lo natural. Más. Más. Un poquito más. ¿Qué más? Más largo. Ahí. Alto ahí. Ahí, ahí. Ahí puedes descansar. Fíjense bien, ¿eh? Sí se alcanza a ver. Sí. Rodilla alineada a la punta. Si la rodilla se pasa de la punta, entonces nos podemos lastimar, ¿ok? Dale para atrás. Eso, amigo. ¿Cuánto tengo que hacer? Cuatro. Amigo, el esfuerzo se hace en las piernas, no en el apoyo, ¿eh? El apoyo nomás es la guía. Dale. Uno. Dale. Ahí está. ¿Cuántos llevamos? Último. Último. Ahí. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Si quieres, nomás volteate tú. Nomás volteate tú. Ahí. ¿Qué pensó? El doctor se ríe, mira. Vale. Ahora, para adelante. Acuérdate que es para adelante, ¿eh? Ajá. Ahí. Para adelante. Eso. Pero el apoyo, acuérdate dónde es. En las piernas, no en la silla. No en tu brazo. Ajá. Sí hay. No hay Nancy, sí hay. Este, amigo, hay que aventarse unos buenos desplantes, ¿verdad? Dice que comiendo papa. ¿Eh? Comiendo papita. Pero, pero, como papa, ¿no? Ahí está. Ahora para atrás. Igual, amigo, adelántate un poquito. Ahí. No, no, no. Hazte un poquito más para adelante nomás. Tu cuerpo. Ahí está. Ahora dale para atrás. ¿O la de la pierna? ¿Dónde? ¿La pierna? Sí. Pues ni modo que queda. Desplante para atrás. ¿La derecha o la izquierda? Ahí estás apoyado con la izquierda. La derecha. Con la pierna derecha. Dale. Dale, papá. Ahí está. Uno. Eso, amigo. Muy bien. Derechito. Eso. Un poquito más para atrás. Amplía un paso más. Eso, perro. Ahí está. Nalguita segura, ¿eh? Nalguita segura. Después de un millón de veces, ¿no? ¿Mande? Después de un millón de veces. Y ya. Hasta ahí. Uno, amigo. Ahora bien. Último ejercicio. Último, señoras y señores. Acuérdense, ya hicimos sentadilla a la silla. Hicimos desplante para adelante, desplante para atrás. Acuérdense que el desplante para adelante sirve para la parte de adelante de la pierna. El desplante para atrás sirve para dónde? Para la pompa. Para la nalguita, ¿ah? Ok. Último ejercicio para la nalguita, amigo. Así. Apoyado ahí. Fíjate bien. Patadita para atrás. Una patadita para atrás, pero con la pierna. ¿Cómo es, Valet? Ajá, así. Ajá, con la pierna. Bien estiradita. Y ahí que se aprieta la pompira. ¿Sí? ¿Me aprieto? Sí. Tú dime cómo le hago. Aprétale, ahí. Ajá, uno. No tan afuera la pierna, más para atrás. Más para atrás. Eso, ahí está. Ahí está. Ahí se ve que se ve la pompita. Ándele. Ahí se ve como se agarra el aire la pompita. Ándele. Ahí está, eso. Este, ahí está. Gracias, amigo. Este ejercicio puede ser 15 veces. Nomás volteate ahora para allá. Y lo hacemos para que se empareje la otra nalga. Porque si no, una se va a quedar así y la otra se va a quedar para adentro. De payaso, ¿ah? Ajá, dale. Una. Dale. Dale. Dos. Ahí está. Dale. Tres. Para adultos mayores también se pueden ser atendidos. Cuatro. Ahí está. Diste en un punto bien, bien clave, amigo. Ahí está ya. Gracias. Diste en un punto bien clave. Estos ejercicios regularmente uno los puede hacer en el gimnasio. Hay aparatos o peso libre. Entonces, los puedes hacer con mucho peso. Estos ejercicios fueron asistidos hoy y fueron de relativamente bajo impacto. Entonces, estos ejercicios los puede hacer usted y no olvide calentar bien, no olvide lubricar sus articulaciones. Yo creo que eso es lo más importante, amigo. Porque las lesiones primeras vienen en las articulaciones por no meter un buen calentamiento, por nomás meternos hacia el entrenamiento y empezar a darle. Si usted trae pizza, mejor tómese su tiempo y al menos, al menos empiece a lubricar sus articulaciones y a estirar un poquito antes de hacer ejercicios. Muy buenos tus ejercicios, amigo. Qué bárbaro es. Qué bárbaro. Gracias. Todo un instructor. Qué bárbaro. Gracias a mi monitor, Lázaro Lozano IV. Vámonos del otro lado del estudio. Tenemos más información. Gracias.